El Ayuntamiento de Alcañiz 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 Nosotros nos preguntamos cómo que antes se pedían cada año 4 millones de deuda a los ciudadanos y los ciudadanos no lo sabían y ahora saben dónde estoy cada minuto y antes no sabían que cada año se pedían 4 millones a los bancos, no sabían que el Ayuntamiento no tenía tesorería y por lo tanto no iban a cobrar y nosotros entendimos que toda esa información debía estar abierta a los 16.500 alcañizanos o 16.000 que tenemos censados actualmente. Creamos una página de transparencia que ya se ha puesto en marcha, se pueden ver los currículum de los concejales, las actas de los plenos, las ordenanzas fiscales, se pueden ver absolutamente todos los contratos del Ayuntamiento, se pueden ver el plan urbanístico, se pueden ver todas las ayudas y subvenciones y dentro de poco se podrá ver el estado de la deuda mes a mes, el estado de tesorería mes a mes, el periodo medio de pago de proveedores mes a mes para que todas las empresas que trabajan con la institución pues tengan esos datos que a nosotros nos parecen fundamentales. Un portal de transparencia como ha comentado el alcalde de todo lo que se realiza en el Ayuntamiento de Alcañiz, pero un portal que de momento se está utilizando por parte de la ciudadanía. Se está utilizando y si usted pone en Google de Juan Carlos Gracia Suso lo primero que sale, antes eran otras noticias, mejor por gusto, pero lo primero que sale es mi currículum, por lo tanto me imagino que ha tenido muchísimas visitas, debe estar de moda ver los currículums, de los concejales, yo invito a que miren el resto de currículums también y se vayan posicionando detrás del mío en las páginas web, evidentemente que están entrando los ciudadanos y entran a ver el presupuesto y la verdad que tiene un gran número de visitas y bueno, lo intentamos seguir promocionando, yo no entiendo, yo ruego a la oposición que nos ayude a promocionar esta página de transparencia, parece que ahora los que quieren esconder datos son otros y nosotros evidentemente cada vez que podemos lo decimos, hicimos una rueda de prensa también de que estamos como unos posicionados, como unos de los ayuntamientos más transparentes de España actualmente, también he dicho al delegado de la comisión de participación que bueno, debo decir que la semana que viene haga una comisión, quiero hacer un seguimiento mes a mes de todos los datos que se suben, de todas las visitas de la gente y luego a lo que está entrando muchísima gente es también a la hora de hacer algunas tramitaciones en el ayuntamiento, poco a poco se podrán ir haciendo más tramitaciones, incluso empadronamientos, etcétera y bueno, yo creo que invito a todo el mundo a que entre a sede.alcaniz.es, que entre allí y tendrá pues toda la información sobre el ayuntamiento de Alcaniz, toda esa información de la que nunca ha podido disponer. Bueno, eso en cuanto al portada de transparencia que nos está comentando el alcalde de Alcaniz, pero hay otros muchos aspectos que queremos seguir hablando durante estos minutos y en este caso nos vamos también a un apartado importantísimo como es el turismo y la cultura en nuestra ciudad. Alcalde, son dos apartados importantes en el que yo creo que se le está dando pues lo que se merece en todos los aspectos, se están realizando obras importantísimas, otras que también van a realizarse en próximas fechas, si le parece, vamos a dividirlo, empezamos por turismo, el club de cultura, en turismo, ¿en qué se está trabajando y qué proyectos están previstos a realizarse a partir de este momento? Bueno, yo creo que faltaba un poco dar a conocer Alcaniz. Yo vivía en Zaragoza y no oía hablar de Alcaniz y me parecía triste porque tenemos una gran ciudad, tenemos un gran patrimonio artístico y monumental, tenemos un circuito como Motorland Aragón, ¿no?, que nos ha lanzado a nivel mundial. Pues desde que entramos nosotros hace tres años, pues por ejemplo, se ha creado por primera vez la guía de turismo de Alcaniz, una guía que fuimos a presentar a la Casa de Aragón en Madrid, a la Casa de Aragón en Barcelona, hemos tenido dos etapas, una salida y una llegada de la Vuelta Ciclista a España, hemos tenido unas jornadas impresionantes de la ruta del tambor y del bombo en Alcaniz, ¿no? Y todo eso al final crea una marca de ciudad, la gente cuando ve Alcaniz ve algún evento importante, ¿no?, donde se disfruta, donde la gente se lo pasa bien y eso engancha, da tirón, ¿no?, y acompañar a Motorland de otras competiciones de nivel nacional, como la Vuelta Ciclista a España, las jornadas nacionales, pues todo ayuda a crear esa imagen de una ciudad turística, ¿no? En cuanto a la cultura, pues evidentemente tenemos un gran patrimonio, ¿no? Y gracias al Ministerio de Fomento, pues nos dieron un millón de euros para la reparación de la Torre Gótica, una de las tres torres góticas más importantes de España. Siempre lo digo, ¿no? Todo el mundo puede elegir en qué gastar o en qué no gastar, pero esto se ha realizado con una ayuda del Ministerio y en años anteriores se ha gastado muchísimo dinero que se podría haber invertido en estos equipamientos culturales, ¿no? Y también, por ejemplo, hemos conseguido 600.000 euros del CITE para arreglar todo lo que es la fachada y la lonja de la Casa Consistorial. Esperamos que la Torre Gótica esté en primavera ya del año que viene finalizada. Nosotros nos comprometimos a que, aparte de que la torre cuente un poco la historia de esa corona de Aragón que guarda en sus entrañas, pues que también sirva como una parte del Museo de la Semana Santa de Alcañiz. Yo entiendo que Alcañiz tiene que tener un Museo de la Semana Santa y un Museo del Circuito Guadalope, porque son nuestras señas de identidad, es nuestra historia, ¿no? Y es muy triste que nuestra ciudad no tenga dos espacios potentes dedicadas a esas dos tradiciones tan importantes de nuestra ciudad, ¿no? Y lo que es concretamente la fachada, pues bueno, creo que hay de plazo de finalización de las obras hasta diciembre del año que viene. Eso estamos hablando del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, los 600.000 euros, la lonja primavera del año que viene y lo que es la torre gótica primavera del año que viene y lo que es la fachada del Ayuntamiento y la lonja, es lo que ahora mismo están realizando los estudios, que algunas personas venían hace unos días unas vallas y que estaban excavando, ¿no?, en la fachada del Ayuntamiento y todo eso es para la realización del proyecto. Lo tenía que haber hecho el Gobierno de Aragón, pero a la vista de que al año que viene tienen que estar finalizadas las obras, nos da miedo de que no acaben y hemos decidido nosotros como Ayuntamiento financiar ya esos estudios para facilitárselos al Gobierno de Aragón y evidentemente que no se retrase más este proyecto porque sería una pena perder el FITE por retrasos durante la licitación de las obras. Le quería preguntar por la torre gótica. ¿En qué momento se encuentra? Me imagino que de vez en cuando se dará una vueltita por allí con los ingenieros, con los arquitectos que están ahí restaurando la torre gótica. ¿Y cómo está en este momento? Nos tiene en vilo. Es complicado acceder y la verdad es que están saliendo cosas que no esperábamos, ¿no? Cosas, la verdad, de un gran valor histórico y patrimonial. Yo creo que se hicieron algunas, digamos, reformas a lo largo de los siglos en esa torre que no han dejado ver lo que había realmente dentro, ¿no? Y ahora durante esos trabajos, sobre todo de limpieza, de saneo, pues están apareciendo cosas y que cosas que todos los alcanizados nos van a ver porque estamos preparando, junto con los arquitectos y unos especialistas, una especie de documental de cómo se han iniciado los trabajos, de lo que se está descubriendo y de cuando finalicen las obras. Y yo queremos hacer una presentación de ese documental en el Palacio Ardí o en el teatro donde todos los alcanizanos puedan ver, ¿no? Cómo han ido esos trabajos desde que se iniciaron los trabajos de la torre hasta que se finalizaron y un poco como incluso con declaraciones de especialistas de cosas que han ido apareciendo. Por lo tanto, lo pasaremos a veces que sean necesarias para que todos aquellos que lo quieran ver, pero fue algo que el arquitecto, junto con unos colaboradores y conmigo, me lo propusieron y me parece interesantísimo porque es una obra emblemática, ¿no?, del siglo XIII y yo creo que lo merece. Yo también le quería preguntar, alcalde, por otro espacio emblemático de nuestra ciudad, esa iglesia del Carmen, esa iglesia del Carmen que permanece cerrada desde hace ya, no sé si son ya 10, 12 o 15 años, ¿qué se va a hacer con ella? ¿Hay alguna manera de que esa iglesia se recupere su pórtico barroco y sobre todo el interior y se pueda hacer también un inmueble, ¿no?, del Ayuntamiento de Alcañez o de Alcañez donde también se pueda volver a visitarlo o realizar ahí algún tipo de acción? Yo eso espero y deseo, ¿no?, porque cuando pedimos el millón de euros para la Torre Gótica, me acuerdo perfectamente, fue una conversación con la ministra, anterior ministra de Fomento, que ahora está el presidente de la Cámara Alta, con Mario Garcés y, bueno, tenían una partida presupuestaria para siempre, ¿no?, el ministerio de Fomento para un poco edificios que pertenecen a la iglesia y recuperarlos, ¿no? Además, una partida que muchas veces se ha propuesto por la oposición eliminarla, ¿no?, de conservación y mantenimiento. Evidentemente estamos con esta obra en marcha, ¿no?, y ir al ministerio de Fomento, cuando aún no has finalizado una obra, pedir que realicen otra, pero evidentemente tiene que ser con una inversión externa. Ahora mismo el FITE nos lo dieron para la fachada y la lonja, que era algo también prioritario porque es un edificio que está en uso, pero evidentemente que nuestra mente está, está, ya hicieron una especie de anteproyecto, se ha pedido siempre financiación también para ese proyecto y entendemos, además, el Partido Aragonés insiste mucho en que ese edificio se recupere y, desde luego, que si podemos continuar dirigiendo el rumbo de este ayuntamiento, pues puedo garantizar que es un edificio que se va a recuperar. ¿Le parece que hablemos un poquito ya de servicios, en qué mejoras, en qué aspecto está trabajando el Ayuntamiento de Aragonés, esa estación de autobuses que ha sido entregada ya y ya pertenece al Ayuntamiento de Aragonés hace unas semanas? ¿Cómo está el tema? ¿Cuándo venemos a abrir esas barreras y cuándo la gente podrá ya, pues, poder ir ahí a buscar el autobús de turno? En realidad todo va dentro de la hoja de ruta, ¿no?, del proyecto de ciudad, es decir, tener un alcañiz turístico, un alcañiz cultural potente, que siempre lo hemos sido, incluso en los momentos más duros, mantuvimos el Festival de los Castillos, cosa que otros municipios no hicieron o no pudieron hacer, ¿no? Y yo creo que también los servicios, pues, también nos hacen que seamos más capital, no solo de la comarca del Bajo Aragón, el alcañiz es capital de todas las comarcas que nos rodean, ¿no?, incluido el Bajo Aragón-Caspeo, la comarca del Matarraña, porque todos dependen del Hospital del Alcañiz, todos tienen que venir hasta aquí, ¿no? Lo que me decías de la estación de autobús, es proyecto que se licita en 2015, hay un cambio de gobierno, está previsto que acabe en diciembre del 2015 y ante nuestra sorpresa no acaban en diciembre del 2015, pero es que no presupuestan partida para el 16, un año paradas las obras, con el gobierno socialista, finalizan las obras en diciembre del 2017, es decir, dos años después, cuando el plazo de ejecución son seis meses, y bueno, y tardan seis meses, hasta hace unos días, en cedernosla, o sea, que son un convenio de dos folios que dice que el Ayuntamiento de Alcañiz la estación es suya y que se responsabiliza de todo. Bueno, pues para esos dos folios me parece que no hacen falta seis meses, ¿no? De momento ya han pasado seis meses de garantía de todos los equipos y nosotros, mientras creamos las comisiones para estudiar el modelo de gestión del transporte público y de la estación, lo que di orden es de dar de alta la luz, el agua, ahora están probando las cámaras de televigilancia y en que estén la pondremos en marcha, o sea, que a lo largo de este mes la estación y el Ayuntamiento la va a poner en marcha porque no podemos esperar ni un día más, no solo por las molestias a los vecinos, sino también porque si no, la obra se entregó hace seis meses y se va a pasar la garantía de los equipos sin que los hayamos probado, algo que evidentemente a veces me dicen, piensa mal que acertarás, ¿no? Pues que esperen seis meses a darnos un convenio, que son dos hojas, pues bueno, la verdad que no le veo sentido. Lo importante es que nosotros la vamos a poner en marcha y que eso se va a unir a otros servicios. El hospital lleva buen camino. Decían que habíamos cobrado la licencia este año, ¿no? Digo, sí, este año yo pensaba inaugurarlo, si no se hubiera parado, ¿no? Un hospital público con habitaciones individuales, ahora vamos a tener un hospital público con habitaciones dobles y todo el mundo verá que la limpieza está externalizada como el hospital actual, no va a ser un hospital 100% público, va a ser público los servicios sanitarios, eso es lo que íbamos a hacer nosotros. De hecho, en el contrato pone que estos han batido el récord de privatización, el Partido Socialista es alucinante, porque en el contrato pone que el mantenimiento los cinco primeros años lo va a llevar a OHL, es decir, y han privatizado servicios antes de estar acabado. Han batido todos los récords, les felicito, porque los de la municipalización de los servicios privatizan antes de que esté hecho el servicio, por lo tanto hoy hay que darles la enhorabuena, ¿no? En ese sentido han batido, repito, el récord. Y bueno, nosotros pues seguimos trabajando, ahora mismo la mejora de transporte público, entendemos que tiene carencias, se estropea un autobús, estamos 15 días sin bus, ahora mismo acabamos de contratar otros dos conductores, porque hay dos que por exceso de horas y por vacaciones han cogido estos seis meses, un día nos llegó una puerta de un bus arrancada, el seguro de responsabilidad civil entendemos que es bajo a la vista de que algún día puede suceder una desgracia, y lo que sí que hace este equipo de gobierno, nosotros no somos partidarios de que sean públicos o privados, o de gestión indirecta o como se quiera llamar un servicio, nosotros nunca miramos eso, o sea, nosotros si el servicio va mal y es privado, lo haremos público, y si el servicio es público y va mal, lo haremos privado, nosotros lo que miramos es que los alcañizanos tengan los mejores servicios, la mejor calidad de servicios posibles al menor precio, ¿no? Y siempre que los ciudadanos paguen lo mismo por ese servicio, bueno, pues entiendo que habrá que elegir el mejor, no mirar qué modelo de servicio es, sino dar el mejor servicio, ¿no? Y aparte, terminando, nos va ya el tiempo, alcalde, tengo abierta la página 5 del periódico La Comarca de hoy, precisamente, y en este caso con un titular que dice, inician los sondeos para el parking del cuartelío, ¿cómo está este tema y qué es lo que se quiere hacer aquí? Bueno, este tema ya va mucho más rápido de lo que creíamos al principio, ¿no? Como sabéis, pasó una desgracia en el Cerro Puypinos, estudiamos una segunda zona de estabilidad y también habría que desmontar esa zona, y entonces vimos que en el Plan General de Ordenación Urbana se aprobó por unanimidad un acceso por esa zona, ¿no? Por lo tanto, hoy dijimos, si hay que desmontar el monte, vamos a desmontarlo ya generando ese acceso, y generar ese acceso para vehículos, es decir, un carril de entrada y uno de salida, automáticamente generaba la posibilidad de que empezara a interesarse gente por el parking del cuartelío. Vamos a empezar ya, hemos empezado el lunes los sondeos, y evidentemente nosotros entendemos que es otra mejora de servicios, a lo que se une, pues, por ejemplo, también las oficinas del DNI, ¿no? Otra mejora de servicio para toda la gente de la comarca que tenga un parking público, que pueda entrar por el cuartelío, que pueda entrar por el corcho, pues yo creo que va a oxigenar muchísimo, ¿no?, el tránsito en el centro urbano, y yo creo que es otro gran proyecto que nos hace más ciudad, que nos hace más ciudad de servicios, y que desde luego todas estas comarcas que dependen de nosotros, pues, se van a sentir más a gusto, ¿no? Además podrán acercarse a todo el comercio de interior, a toda la restauración de interior, pero, pues, aparcando en un punto que les deja, pues, en el centro urbano del comercio de Alcañiz. Bueno, pues hemos repasado muchísimas cosas con el alcalde de Alcañiz, seguro que otras muchas han quedado en el tintero, pero tenemos tiempo en próximas citas con el Espacio de Ayuntamiento de darles cumplida cuenta a todo ello. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz mes de agosto. Gracias, gracias por invitarme. ¡Gracias!